Mirá, Franco, ¿no? ¿Puedes preguntar un poquito de lo que se trata este tema de la campaña solidaria? Omar, seguimos porque no se escucha. Se me fue ahí un poco. A ver, Franco, ahora sí. ¿Me escucha ahí? Ahora sí, disculpa. A vos te escucho. Ahora sí, bueno, ya solucionamos el problema técnico con Jorge Pereira. ¿Cómo es esto de esta campaña solidaria en la que están trabajando desde el Consejo, Franco? Bien, mirá, te cuento. Desde el Consejo de Ciencias Económicas, en representación de la Comisión de Jóvenes, siempre hacemos tres actividades solidarias al año. Siempre una la hacemos en el inicio del primer semestre, que por lo general lo hacemos con adultos mayores. Estos dos años, debido a la pandemia, no lo hemos podido localizar porque justamente eran las personas más delicadas. Pero igual no bajamos los brazos y seguimos haciendo las tres actividades solidarias. A principio de año, en mayo, visitamos un merendero en Posito, donde le pudimos llevar, desde el Consejo recaudamos fondos a través de capacitaciones y también el apoyo de todos los matriculados. Y pudimos entregar un horno para que la gente pueda amasar y los equipamos con un montón de elementos y productos para que puedan trabajar en el merender. La verdad que es una situación de pobreza bastante complicada la que nos encontramos y en una zona que también fue afectada por el terremoto de enero. Después, en agosto, para el Día del Niño, visitamos otro merendero ahora en Rivadavia. La verdad, una situación también bastante delicada. Pudimos llevar un montón de elementos y mercaderías. A ellos les hacía falta un lugar más grande para cocinar, o sea, un elemento más grande para cocinar, así que podemos comprar un anafe grande con una olla, con un cucharón para que ellos puedan cocinar mejor el chocolate. Y también todo lo que es, todas las materias primas para ellos poder amasar, poder darles el chocolate a los niños. La verdad que es una tarea muy, muy importante. Y esta última, que lo tenemos dentro de nuestro reglamento, de la parte solidaria, que es la jornada de Navidad. Esta jornada de Navidad nació en el 2014 con la idea de visitar los 19 departamentos de la provincia, una vez por año. Ya hemos visitado siete y la idea de este año de visitar el departamento 25 de mayo, que vamos a estar visitando una escuelita donde nos esperan más de 100 niños. Y ahora, con un poquito más de apertura, sin tantos protocolos, vamos a poder ir a disfrutar esa tarde con los niños, poder jugar con ellos, hacer un jugo, van a jugar, y la idea es conseguir un juguete para cada uno de estos niños. Bien. ¿Cómo hacen la elección, digamos, del lugar al que van a ir a asistir, a llevar ese apoyo, esas naciones? Mirá, lo vamos buscando principalmente entre nosotros. Siempre tiene un conocido, un amigo, un primo, un sobrino, una madre. En este caso en particular lo conseguimos porque la madre de uno de los chicos es docente y habían encontrado justamente la situación por ahí que estaba bastante delicada en esta zona de 25 de mayo. y bueno, ir y visitarlos y transformar una sonrisa a más de 100 niños. Franco, ¿y cómo hacen justamente para recolectar todos estos elementos que luego son distribuidos en diferentes lugares? ¿Van golpeando puertas, van golpeando comerciantes? ¿La gente común colabora con ustedes? Sí, 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 por supuesto. Siempre está el apoyo de toda la matrícula, todos los matriculados, esto se queda siempre. O sea, se difunde toda la actividad solidaria, no solo desde la Comisión de Jóvenes, sino también desde el Consejo para pedir el apoyo a los matriculados y que los matriculados puedan ayudar a sus amigos, a sus vecinos, y realmente vamos distribuyendo la campaña y puede ir cualquiera en las medidas de las posibilidades, si lo pueden acercar al Consejo de Ciencia Económica, que está abierto desde las 10 hasta las 5 de la tarde, que está por la calle Sweet Pacha, entre Ignacio de la Rosa y Avenida Córdoba. Sí. Hay una caja y ahí vamos a recibir todos los tipos de donaciones que puedan entregarnos, por supuesto. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para ir hasta allí y entregar sus donaciones? Tienen tiempo. Nosotros, para que me lo canandaron si no tenía. Vamos a ir el sábado 4 de diciembre y tienen tiempo hasta el jueves 2 de diciembre, que un día antes nos juntamos para organizar todas las donaciones y ya las llevamos. Creo que hace falta ropa, calzado, juguetes, artículos escolares y después todo tipo de golosinas de las que se pueda, obviamente, tratar de que sean no golosinas para los dientes de los niños. Entonces, por ahí siempre hacemos hincapié. Tutuca, galletitas de miel, otro tipo de galletas dulces, no tantos caramelos, chupetines, para no atacar con la salud de los dientes de los niños, nada más. Bien. Por este trabajo que realiza un franco, imagino que habrán detectado, o tal vez no, no sé, más necesidad después de, con relación a otros años anteriores, por el tema de la pandemia, por la crisis económica que existe y todo lo demás, ¿no? Sí, la verdad que son, a ver, siempre, no te vayas a creer, siempre hemos, para donde vamos, hemos visto situaciones bastante delicadas. Nunca han sido, bueno, estos chicos, entre todos, están bien. Por ejemplo, sí nos pasó con Mogna. La verdad que en Mogna íbamos todos los años y hubo un momento que realmente allá la gente estaba bastante bien, reciben un montón de donaciones por todos lados y empezamos a mudarnos. Pero la verdad que las situaciones previo a la pandemia también ya eran delicadas. No nos hemos encontrado con muchas realidades felices, sino que tratábamos de transformar esas no realidades tan felices, transformarlas en un día por lo menos de alegría. Obviamente que sumado con la pandemia tenemos un plus que realmente se complica un poquito más, pero siempre las situaciones han sido bastante difíciles y realmente a más de uno choca y emociona. Bueno, qué lindo que se haga, que tengan este tipo de iniciativas, más de un sector como el que vos representas. ¿Cuántos son aproximadamente los afiliados que hay dentro del consejo? Digo, ¿es importante el porcentaje que participa de estas actividades? Sí, mira, la verdad, más o menos matriculados somos algo de 2.500. Uno participa toda la matrícula, me encantaría, me encantaría de participar a toda la matrícula, porque tendríamos donaciones para hacer triunfas solidarias, tendríamos que hacer 60. Pero sí tenemos mucho apoyo, mucho apoyo también de las autoridades del Consejo de Ciencia Económica y de todos los jóvenes. La verdad que los jóvenes de nuestra comisión somos muchos, somos algo de entre 40 y 50, que realmente trabajamos siempre y todas las capacitaciones que organizamos en el año, que ya vamos por el sexto taller, siempre terminan esos fondos recaudados para entregar una donación. Y siempre el consejo hace una donación también adicional desde su barca. Es un apoyo que hace el consejo a la comunidad sanjuaní. Perfecto. Bueno, Franco, felicitaciones por esta iniciativa, por la labor, porque es realmente muy importante más en esta situación en la que nos encontramos actualmente. Hay muchos lugares que lo necesitan y mucho, vos lo estás destacando. Así que te agradecemos y ojalá que puedan seguir con esta tarea tan noble que se agradecen a nadie del consejo. Mirá que todavía nos quedan muchos departamentos, ¿eh? Sí, todavía nos quedan muchos departamentos por recorrer, nos quedan bastante. Yo les quiero agradecer por la iniciativa, creo que es la primera vez que tenemos la posibilidad de hacer una discusión en la tele de estas actividades solidarias. Así que desde ya, en nombre del consejo y en nombre de todos los jóvenes y en nombre del merendero que vamos a visitar, les agradecemos por la discusión. Y a toda la audiencia, recordar, desde las 10 hasta las 5 de la tarde por el Consejo de Ciencias Económicas. Calle Suipacha, entrevenida Córdoba y Ignacio La Rosa. Los esperamos. Hay una cajita y todo, todo es bienvenido y sirve y funciona. Bueno, Franco, tienen las puertas abiertas del canal para cuando quieran visitarnos y contarnos todos los que están, fundamentalmente los jóvenes del Consejo Federal de Ciencias Económicas. Bueno, pero perfecto, tenemos un montón de actividades, así que podemos ir charlando y ir haciendo otros. Sí, sí, cuando quieran. Cuando quieran. Cuando quieran, Franco. Están invitados para cuando lo necesiten. Dale, listo. Un abrazo, Franco. Vamos a cambiar de información y nos vamos a meter de lleno en lo que está sucediendo en este momento en la legislatura provincial. Sí. Que está ya, se trata.